Estamos avanzando al siguiente nivel al incorporar la prevención del delito como una política pública en la ley, en la cual la participación ciudadana es el eje central para la creación de comunidades más integradoras. Como un organismo descentralizado, la Dirección de Prevención del Delito y la Violencia del Estado cuenta con facultades legales y patrimoniales para trabajar en las estrategias de prevención. Más de 700 millones de pesos estarían en litigio y acentuando la discordia entre las personas e incluso entre familias. Gracias a ustedes, hoy son casos resueltos. Y esto hace que la justicia entre pares funcione y que el diálogo y no la decisión de terceros construya la convivencia y la paz.